Pasa a vosotros, en este día quiero cantar Desastres, un canto que Dios me dictó por allá en el 98 y dice así Mira cuantos huracanes van pasando por doquier Destruyendo tantas cosas Y dejando a los niños En el mundo a sufrir Mira cuantos terremotos Escuchamos por doquier Que estremece el universo Sepultando mis hermanos Dejándolos a morir Que estremece el universo Sepultando mis hermanos Dejándolos a morir Jesucristo ya ven pronto Demasiado es el error Tu palabra se ha cumplido Casi todo está listo Para cuando vengas tú Tu palabra se ha cumplido Casi todo está listo Para cuando vengas tú Mira cuantos huracanes Están pasando por doquier Están pasando por doquier En el mundo a sufrir Jesucristo Casi todo está listo Casi todo está listo